La única manera de ser sustentable peleando contra la pobreza es definitivamente generar actividad económica que dé empleo y que dignifique a la familia argentina. Ese es el gran desafío. Yo sé positivamente lo que está viviendo Tierra del Fuego, la preocupación respecto de un modelo productivo y demás. Nosotros debemos de garantizar sustentabilidad de nuestros modelos productivos porque esa es la única manera de luchar contra la pobreza. O sea, la lógica de política social, a mi juicio, es el Estado articulando las políticas que ejecuta la sociedad civil con la gran solidaridad que tiene el pueblo argentino y que en alguna medida compensa las inequidades propias de un sistema que siempre va a tener desajustes. ¿Qué creo que nosotros debemos hacer? Es plantear todo tipo de trabajo de asistencia social vinculado a posibilidad de reinclusión social y laboral de aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. O sea, apuntar claramente en lo que significa empezar a subsidiar la oferta y no la demanda. Particularmente con el tema del narcotráfico. El primer punto es ese. En una provincia que es limítrofe con otro país que es el principal productor de cocaína de la región, debemos hablar con total y absoluta claridad. Cuando nos sentamos a evaluar el éxito, entre comillas, del Plan Colombia o lo que sea, más allá de la militarización o no de la frontera, de poner más drones, menos drones, más o menos gendarmes, se trata de generar condiciones de sustentabilidad económica de la población del lugar. Porque si la única manera en que la gente puede ganar dinero es pasando droga, va a seguir pasando droga. Lo que digo puntualmente, nosotros lo que tenemos que acompañar, y ya lo hemos discutido, es un tema que aparte quiero ser muy claro. La gobernadora no hay en ningún ámbito, foro, encuentro, lo que sea, que le tengo que compartir, que no plantee esa preocupación de todo Tierra del Fuego, que es una preocupación de todos los argentinos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que diseñar políticas que nos devuelvan sustentabilidad. La Argentina debe encontrar sustentabilidad en cada uno. Nosotros tenemos la fortaleza de ser un país con una enorme diversidad. Y eso nos permite tener modelos productivos claramente diferentes y obviamente complementarios en cada una de las regiones. Entonces, el planteo es cómo sostenemos competitividad a los sectores productivos. Particularmente acá lo que tenemos que buscar es, está bien, discutimos una cuestión impositiva, fenómeno. Bueno, vamos a discutir política tributaria, fenómeno. Nos discutamos con madurez todos. Entonces, establezcamos una matriz tributaria impositiva en la Argentina que sea sustentable. Y en el camino, generemos un proceso que devuelva competitividad o genere competitividad a los distintos sectores productivos. Entonces, si a la postre de seis años de un proceso, nosotros vamos readecuando una lógica tributaria, pero mejoramos competitividad a través de otras políticas públicas, por otro lado, es neutra la situación. Pero la solución de la noche a la mañana de resolver algo, primero es artificial y segundo, genera un costo social que nosotros no vamos a permitir.